¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría ligero y a seis asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acusó en la balanza? 60 kilos 500. 6-0-500. Con un récord de tres peleas. Dos ganadas. Una perdida. Es oriundo del barrio Colastiné Norte. De la ciudad de Santa Fe Capital. Ezequiel Sánchez. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 61 kilos exactos. 6-1. Con un récord de cuatro peleas ganadas. Una por knockout. Es oriundo de Branson, provincia de Buenos Aires. Leandro López. Primer round. Venga. Rolando Sandoval convoca a los protagonistas al centro del ring. Bueno chicos, trabajen sin infracción. Estamos nada de golpe en la espalda ni en la nuca. A la orden de Breck se separan sin golpear. ¿Estamos? Suerte a los dos. Hoy desde el estadio cubierto, Héctor Galucci en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Segundos afuera. A escasos kilómetros de la ciudad de Rosario. Primera. Aumenzo. Campanazo y tiempo de acción entonces. Bueno. Con pantalón rojo el invicto Leandro López. El pupilo de Oscar Cañete López. Buena peca. Se vuelve a presentar en la pantalla de Tice Sports. Buen boleado. Con pantalón negro José Ezequiel Sánchez. El de Santa Fe Capital. Buen combate. Ajá. Agazapado. Expectante López que recibe ese cross de derecha de Sánchez. Muy bueno. Con dirección y potencia el primer envío serio. Muy bueno. Del Santa Fe Sino. La cabeza me arriba. Enrojecido ya el cómodo izquierdo, el parietal izquierdo del favorito de López, del invicto. Parejo. Es una noche cargado de combates. Hemos tenido siete del tradicional boxeo promocional. Y se han anunciado cuatro. Cross de izquierda. Combates rentados. Excelente. En la ciudad de San Lorenzo. Genial. Dominio el combate. Están acertando poco en el inicio. Los protagonistas de la noche. Claro. Da el paso hacia adelante José Sánchez. Excelente. Que está haciendo el gasto, ¿no? Hasta ahora López lo espera. No deja venir y... Y no pudo encontrarle la vuelta al combate. Recién empieza, pero... Vamos a ver qué pasa. Si puede plasmar ese boxeo a distancia. Buena guardia. Se lo nota más plástico, más versátil al invicto Leandro López. Excelente uppercut. Cruza bien la izquierda López. Gancho de izquierda. Ahora aparece... Gancho de derecha. Empieza a encontrar claridad del invicto de Bransen. Lo domina. Exactamente, en la distancia necesaria, con más rapidez. Ahí recibió la izquierda clásica ya de Sánchez, ¿no? Eso. Está bien, un buen combate. A los ramalazos. Así quiere prosperar en el cuadrilátero José Sánchez. Sánchez viene de ganar en fallo dividido. Muy bien. En la provincia de Córdoba. Cuando se está cerrando la primera vuelta. Excelente. Avanza Sánchez. Replegado López. Campanazo. Segundo round. Buen triunfo de Gennady Golovkin del Kazajo a sus 40 años. Ganó en Saitama Japón. Derrotó por knockout técnico en nueve vueltas al japonés Ryota Murata. Buen boliado. Ganó en juego el título mundial mediano de la MB y de la FIB. Buen boliado. Le mandamos un saludo a Ariel Victor. Se acuerda del defensor de Independiente de Huracán. Junto a su hijo Jonathan. Están viendo la transmisión de Boxeo de Primera. Él nació en Timbúes. Muy cerquita de aquí de San Lorenzo. Está atento a Boxeo de Primera. Igual que Julito de Benavides. Igual que López y Sánchez. ¿No? Ajá. Que ya están listos. Ya están aquí midiéndose en esta segunda vuelta. Muy bueno. El que avanza Sánchez. Intentaba con la cruz de mano derecha. El santafesino. Atención con la cabeza. Fue con todo hacia adelante Sánchez. Parejo. Le pidió prevención el árbitro Rolando Sandoval. Qué buena mano. Le mete adrenalina a las acciones Sánchez. Se repliega ahora Leandro López. Que debe utilizar más el jab. El gol de distancia. Y el movimiento para evitar. Excelente. A Sánchez con cabeza, con impacto, con todo. Ahí tiró la izquierda a la zona hepática. Domina el combate. De su rival Leandro Sánchez. Sánchez viene de ganar por nocautín y con dos vueltas. Sobre Pedro Laborio. Lo hizo Merlo en la provincia de Buenos Aires. Excelente. Bien López ahora de afuera, punteando con la derecha. Ajá. Con el gancho zurdo abajo. También combinaciones arriba. Ese es el López superior, ¿no? Buena guardia. El que vimos estos últimos segundos del round. Que, de hecho, tiene más elementos, más herramientas. Para no dejarlo crecer boxísticamente. Excelente. A José Sánchez. Ahora, si se mete en el intercambio, allí... Gancho izquierda. Empiezan a dividir los errores y los aciertos. Tiene algo más. El boxeador de pantalón rojo con vivos dorados. Se llama Leandro Fabián López. Eso. Hizo tres combates en la temporada 2021 el invicto de Branson. Buen round. Está haciendo un buen trabajo a la zona baja ahora, ¿eh? Muy bien. Nos vamos a meter en los últimos diez segundos. Así van cerrando la segunda vuelta. Leandro López y José Sánchez. Avanza, pero no lo encuentra. José Sánchez, cuando suena la campana... Tercer round. Perdió el entrerriano Gustavo Vítori. El invicto Lindolfo Delgado, mexicano de Nuevo León. Le ganó por knock-out en dos vueltas. Meteorico. Lo de Delgado sobre Vítori. Buen boleado. Cuando ya estamos en la tercera vuelta. Compartiendo con ustedes la primera de la noche. Buen combate. En la pantalla de Teis Sports, el invicto Leandro López de Branson. Enfrentando al santafesino José Sánchez. Ajá. Ya se prepara Marcelo González, ajustando la información... Muy bueno. Para el duelo entre el formoseño Junior Zárate. Muy bueno. Y el venezolano José Jesús Farfán. Por momentos se le tira encima Sánchez a López. Si no trabaja viene el peligro, ¿no? Desde un cabezazo hasta un golpe. Qué buena mano. Bien conectado de Sánchez. Si boxea como en parte del round anterior, es superior a López. Sánchez es más peligroso, es cierto. Con la cabeza como tercer puño. Croce de izquierda. Que con algún envío. Con una buena intervención. Genial. López que trabaja desde afuera y lo hace bien. Todo bien el combate. Ahí llega Sánchez primero. Claro. Muy bien. Con poco le complica algunos pasajes del combate Sánchez a López. Para la cabeza. Levantaba la cabeza. Ajá. Buena guardia. Necesita más ritmo. Leandro López. Buen round. Para terminar de darle forma a ese buen boxeo que tiene. Eso es indudable. Ahí lo agarró mal parado. Lo tomó mal parado. Ahí lo conectó bien con la altura. Cruzó bien la izquierda el invicto de Bransen. Otra vez. Otra vez. No domina. Con buen recorrido apareció el cross. La domina. Pero no lució López como en el round anterior. Es más efectivo. Cuando se decide suma. Pero no se decide siempre. En tanto José Sánchez. Muy bien. Toma aire. Y sale a ponerle el pecho a las acciones. Así se va terminando la tercera vuelta. Buena combinación por parte de Leandro López. Buen cierre de vuelta para el invicto de Bransen. Cuando suena la campana. Cuarto round. En tres vueltas con el venezolano Albert Ramírez. Nuevamente le gana a un argentino Albert Ramírez. Venía de ganarle al tucumano Galovar. Ahora pudo superar a Víctor Exner. Un buen boleado. Cuando ya estamos en el cuarto asalto. Salieron con vigor los protagonistas. Buen accionar por parte de López. Buen movimiento técnico del pupilo. De Cañete López. Dije Barranquilla. La pelea fue en Aguascalientes México. Disculpe Marmisco. Lo tengo Marcelo y me dijo Aguascalientes. Muy bueno. Un lugar de moda para el boxeo latino. En tanto, Leandro López va haciendo su negocio. Vayanando el camino para sumar su quinta victoria. Qué buena mano. En el campo profesional. Ahí no va. Suelta, suelta, suelta. No lo bajes. Cross de derecha. No lo bajes lo que le dice Rolando Sandoval. Hoy con todo el equipo de video. Excelente. Otro a cargo de la transmisión. Genial. La producción de Javier Perry y de Agustín Mauro. Domina el combate. Con la dirección de Cristian Vázquez. Va a presionar justamente López. Excelente. Sin embargo, responde bien José Sánchez. Ahí lo tomó, eh. Por primera vez. Eso tan baleado. Atención que apareció nuevamente la derecha. Buen pasar del Santa Fe Sino. Está padeciendo la vuelta el invicto de Branson. Que tuvo dos aciertos riesgos. Las dos fueron prácticamente de la misma manera. Buen round. El cross de derecha. Excelente. Sangre en el rostro, otro cabezazo. Sangre en el rostro de Sánchez. Y puede llegar a tener sanción. Un punto de derecha. Es que a lo sumo para criticar la no advertencia previa. Pero que hubo cabezazos por doquier, Charito. Eso es cierto, eh. Una sumatoria de testazos. Una lástima en el mejor round de Sánchez, eh. Está viendo un buen combate. Un buen round. Ha tenido su momento Sánchez. Boca con la cabeza baja. Dale. Muy bien. Que está cargando con una herida. Seguramente la vamos a terminar de velando. Sin embargo, con la derecha larga trabaja Leandro López. Buen cruzado de izquierda del boxeador de Branson. Sin embargo, avanza y Sánchez. Avanza y llega el Santa Fe Sino cuando suena la campana. Quinto round. Un covenito le ganó por rocao en dos vueltas a Pedro Laborde. Vamos. Y el amigo Ismael Tevez desde Comodoro Rivadavia informa que José Vargas. Un buen cross. El representante de Esquel le ganó por puntos en seis vueltas a Emilio Aibar. Cuando ya estamos en el quinto asalto. Buen boleado. Hoy desde el estadio municipal Héctor Galucci en San Lorenzo. Estamos en la provincia de Santa Fe. Aquí nació Javier Mascherano, el jefecito. Aquí nació Hugo Corti. Aquel destacado peso mediano. Buena combinación por parte de López. Si López hubiese boxeado en general así, la pelea hubiese sido otra para él. Para el toqueteo, diez puntos López. Le faltó rigor al pupilo de Cañete López. Lo mejor fue aquel minuto del segundo round. Donde combinó muy bien abajo, arriba. Después había empezado a hacer un buen trabajo a la zona blanda, pero lo dejó al round posterior. Qué buena mano. Le hice el que tomé aire. ¿Está ahogado? Cross de izquierda. Ojo, que quedan dos asaltos, Charito. Este y otro más. Me parece que los dos se ahogaron, porque hay poca acción. A ritmo cancino van transitando las acciones. Con la diferencia en la tarjeta de boxeo de primera. Excelente. Tiene una buena oportunidad ahora Sánchez. Ahí, 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 ahí. Que recordemos, fue en la vuelta anterior, Riesco, que consiguió en base a sus dos derechas. Buena guardia. La posibilidad de cambiar el trámite de la pelea. Buen round. Excelente. El cansancio se ha apoderado de los protagonistas. Y se hace largo el quinto asalto justamente por eso, ¿no? Poca acción, mucho hierro cuando intentan. Lo domina. Un viejo zorro nos dice, era para cuatro rounds. Se está viendo unos vuelos más, ¿eh? Un buen round. Lo busca Sánchez, lo provoca Sánchez a Leandro López. Muy bien. Excelente. Ahí no más, puerto, puerto, puerto. Terminan allí entrelazados. Faltan diez, vamos. Escuchando la orden de Sandoval. Se va terminando el quinto asalto. Le pega las cuerdas Sánchez. ¡Alto! Cuando suena la campana... Sexto round. Enfrentará a Ramón Mascareña. Comenzó. Vamos. Vamos. Uruguayo versus chileno en suelo argentino. Un buen cross. Un buen apertado. Y esta nueva modalidad de que haya actividad los domingos por la noche, riesgo. Un buen boleado. Lo invito, si algún día se da en esta pantalla. Buen combate. Salieron a repartir en la última vuelta. La arenga para José Sánchez. Que recordemos fue sancionado con un menos uno. Por reiteración de cabezazos ante Leandro López. Y ese menos uno, Germán, puede pesar seriamente en el veredicto. Sí, porque es un combate parejo. Hay sangre en la nariz. Sánchez que ha llevado mucha iniciativa. Ante un López intermitente. Vamos a ver, como siempre decimos, que se premia. Si este Sánchez que va para adelante y tira todo lo que puede. O un López que cuando boxea de afuera lo ha hecho un poco en el combate. Y ese es el problema. Cruz de izquierda. Es más efectivo. Excelente. Genial. Con un planteo conservador en la última vuelta el invicto Leandro López. Lo espera. Quiere que transcienden los segundos. En tanto, José Sánchez va. Cruza bien la derecha ahora López. Siguiendo fallos del boxeo promocional de hoy. Atención con el premio, ¿no? A la iniciativa. Buena guardia. Vamos a ver. Nos hemos encontrado con un par de fallos, especialmente uno. Buen round. Buen round. Que generó una gran alarma. Excelente Apercat. Por la falta de concepto. Gancho de izquierda. El codo no, el codo no. Sale bien López. Gancho de derecha. Vete a la izquierda a fondo. El invicto de Bransen. Como decimos siempre, no ir hacia adelante y tirar y tirar. No quiere decir ser efectivo y... La domina. Y el mejor sobre el cuadrilátero. Pero bueno, 30 segundos. Y Leandro López de a poco va terminando con su pequeña obra. Un buen round. En la ciudad de San Lorenzo. Alto, ahí no, ahí no, ahí no. Vamos. Muy bien. Se va consumiendo la pelea. Poca efectividad en José Sánchez. Que seguramente colocará sus números en 2-2. Dos victorias y dos derrotas. Cuando suena la campana. Cumplieron las seis vueltas. De Bransen, Leandro López. Y el local. Bien santafesino José Sánchez. El reconocimiento del público presente. Esta es la panorámica. Pero bueno, siempre habrá que esperar a los jurados. Saluda a mi abuela. Feliz cumpleaños. Lo mejor. Nuestro director. En cuanto a... Un combate, insisto. También, peluquería. López boxeó desde afuera. Hizo valer su jerarquía. Superior al menos a la de Sánchez. Pero lo hizo a cuenta gotas. Por eso, Sánchez, a quien le descontaron un punto, por el uso indebido de la cabeza. Fue hacia adelante. Tiró durante toda la pelea. Y ahí está la duda. ¿Qué van a premiar los jurados en lo que respecta a lo clásico? Un ejemplo clásico del boxeo, ¿no? En mi opinión, Galo López. Después de seis asaltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor Edgardo Sabino. 58 puntos, 55 puntos. Tarjeta del señor Marcos Machuca. 59 puntos, 56 puntos. Tarjeta del señor Andrés Valdezari. 60 puntos, 53 puntos. Ganador por puntos. En decisión, unánime de los jueces. De Brance, en provincia de Buenos Aires. Es Leandro López. Y López seguirá siendo invicto. Victoria número 5 como profesional. Le ganó por puntos en decisión unánime. Al santafesino José Ezequiel Sánchez. Victoria del pupilo de Oscar Cañete López. Así está, como un gran caballero. El saludo con su rival.